Y ahora nos enlazamos con la vicealcaldesa de Jerusalén, Flair Hassan Nahum. Vicealcaldesa, gracias por estar con nosotros y tomarse su tiempo. Nos acompaña desde Jerusalén. ¿Cómo está la situación allí? Bueno, la cosa está con mucha ansiedad en la calle. La gente está muy asustada. Fue algo que no esperábamos. Nos levantamos ayer. Era un día de sábado, Shabbat. Era también una Pascua judía. Y esperábamos ir a la sinagoga como todos los sábados. Cuando escuchamos una sirena en Jerusalén, que es algo que no pasa muy a menudo. Y sabemos que tenemos un minuto para entrar en el refugio. Entré con mis cuatro hijos en el refugio. Y hubieron otras cinco sirenas. Con que empezó el día sin y ya sabíamos que algo mal había ocurrido. Porque, como dije, nunca hay sirenas en Jerusalén. Por todo el país sí, en el sur mucho. Pero no en Jerusalén. Pero siendo una ciudad tan sagrada, en Jerusalén, hoy en día, ¿cómo amanecen en materia de seguridad? ¿Están en alerta máxima? Estamos en alerta máxima porque también tenemos 40% de la población de Jerusalén son musulmanes. Y la mayoría son musulmanes tranquilos, que viven, trabajan juntos con nosotros. Pero también hay militantes, también hay radicales entre ellos. Y el miedo que tenemos aquí es que se levanten y que también empiecen con violencia. Pero la cosa por ahora está calma. ¿Y cómo están manejando a los turistas? Hay mucha confusión con los turistas porque muchos de los vuelos han cancelado. Y entonces no pueden volver. También no saben lo que es un refugio, por qué tienen que saberlo. No vienen de países donde tiran cohetes. Y yo quiero en los siguientes días preparar un programa de información para turismo. Vice-Acalde, es una situación muy delicada. Este ataque definitivamente marca un antes y un después porque demostró que Israel y los servicios de inteligencia son vulnerables. Cuénteme, ¿cómo es esta nueva realidad, sobre todo en Jerusalén? Bueno, en Jerusalén la verdad que tenemos buena inteligencia porque como siempre estamos en alerta, porque es una ciudad tan delicada, porque tenemos el monte, el templo del monte, que es el sitio más sagrado para judíos, también un sitio muy sagrado para musulmanes. Y siempre tenemos un poquito de tensión ahí arriba. Creo que en Jerusalén estamos un poquito más preparados. Y ojalá así sea. Gracias, vice-alcaldesa, por su tiempo. Mucha suerte, cuídese mucho. A usted, muchas gracias.